¡Modena! Andrés Manuel López Obrador fue recibido en el municipio de Chinameca por multitudinario grupos de simpatizantes y líderes naturales de izquierda. El evento celebrado este domingo por la tarde quedó patentizado la fuerza de los partidos políticos aliados al controvertible López Obrador. Más que nada es un respaldo hacia el partido. Somos de la extracción de Encuentro Social y mientras Encuentro Social marca el rumbo con Andrés Manuel López Obrador, nosotros estamos para respaldar como ciudadanos a nuestro partido. Y aquí estamos en este día que es un día festivo, día domingo, dando el respaldo a Andrés Manuel López Obrador. Pues venimos ahora sí a respaldar este gran proyecto que tenemos, que tenemos responsablemente todos los mexicanos de querer transformar a México. Y esa es la presencia por la cual estoy aquí. Está, como ustedes lo ven, desbordado el ánimo de los ciudadanos. Ya vamos muy fuerte para la presencia y la gobernatura. ¿Se va a acabar? Todo bien, sí, sí, todo así va. Estamos muy contentos en este evento para militanos y simpatizantes de Morena. Líderes de izquierda confirmaron que la zona sur del estado de Veracruz en las próximas elecciones arrasará Andrés Manuel López Obrador. Imágenes de Iván Díaz, Abel Martínez, Veracruz TV.